Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver las publicaciones eliminadas en la papelera de reciclaje de Facebook. Veréis que es muy sencilla. Una vez entremos dentro de la aplicación, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone, nos iremos a nuestro perfil, abajo a la derecha, y ahora pulsaremos encima de nuestro nombre. Ahora deslizaremos hacia los tres puntitos y una vez hayamos pulsado los tres puntitos, pulsaremos encima de registro de actividad. Y ahora nos iremos a la papelera. Como veis, aquí yo no tengo ningún elemento porque no he eliminado nada, pero aquí ya se verían todas las publicaciones eliminadas que estén en la papelera. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.